Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK y hoy tengo grandes noticias que traeros porque han salido algunos cartonazos bestiales del trono del rey. Bien, he pensado lo siguiente, la política que vamos a seguir en los siguientes días respecto a los spoilers de la nueva colección de Magic va a ser la siguiente. Voy a hablar de las mejores cartas, de las cartas más potentes que vayan saliendo y el resto de cartas que no parezcan tan potentes a priori las dejo para más adelante. No quiere decir que no vaya a hablar de ellas, quiere decir que cuando tengamos la colección completa haré como siempre un repaso color por color analizando todas y cada una de las cartas de la colección para estándar y para limitado. Ya os iré explicando exactamente cómo lo vamos a hacer, pero durante el día a día hasta que el día 26 de septiembre salga la colección oficialmente, bueno, aunque el spoiler estará completo unos días antes, el día 22, 23, 24 ya estará completo el spoiler, bueno, pues hasta ese momento solamente comentaré día a día las cartas más importantes, las que más nos llamen la atención y el resto, esas que son un poco de relleno o para limitado o más normalitas, pues ya las dejaremos para más adelante cuando hagamos el análisis completo de la colección. Yo creo que eso va a estar bastante, bastante guay. Estoy a tope con el canal, ya sabéis, una vez pasadas las vacaciones voy a hacer un montón de cositas nuevas. Ya sabéis que estoy pensando, estoy dándole vueltas a cómo mejorar el tema del mazo del suscriptor. Aún no lo he decidido, tengo que pensarlo un poquito más. Además, quiero ver, también quiero esperar a ver que salga el parche final de 27 de septiembre del juego de Magic Arena para ver si implementan clanes, torneos, bueno, es todo ese tipo de cosas, ya sabéis, porque dependiendo de ello a lo mejor cambio mi plan y mi estrategia. El otro día en el directo que hicimos, que estuvo guay, me preguntasteis por qué no me hacía un Patreon o cosas por el estilo y ya expliqué que no, que son cosas que no me gustan, como pedir dinero a cambio de cosas, no quiero pediros dinero para que, yo que sé, para que podáis mandar mazos del suscriptor o tengáis ventajas unos sobre otros. Entonces, en principio, eso no quiero hacerlo, aunque es cierto que en algunos canales ayuda, ayuda a poder, yo que sé, poder cribar, porque cuando un canal crece mucho y tiene muchísima gente, el otro día estuvimos 150 personas simultáneas en el directo de pico máximo, ¿no? Pues eso ayuda a poder filtrar y decir, venga, va, pues es que si digo, quiero jugar una partida directa contra vosotros, me vais a querer jugar todos, los 200 o 150 o lo que sea, ¿no? Y es imposible, entonces por eso filtras, ¿no? Puedes hacer moderadores, yo que sé, cosas del estilo en base a criterios como Patreon o gente que paga, básicamente, ¿no? Bueno, el caso es que tengo que pensar cómo hacerlo para que no sea de esa manera. Ya sabéis, de aquí en adelante, los domingos por la tarde-noche, voy a hacer directo, ¿de acuerdo? El otro día hicimos un directo, me lo pasé genial, estuve jugando contra un amigo, contra un amigo suscriptor, pero amigo ya, y estuvimos probando mazos de suscriptores, otros mazos de otros suscriptores. En un principio, el formato creo que me gustó y creo que está bien, tengo que mejorarlo y tal, para ver cómo hacer para... me gustaría tener cada semana un invitado o algo así, todavía no he pensado cómo hacerlo, ya os lo iré diciendo, ¿no? Bueno, me estoy enrollando demasiado y seguro que la mayoría no estáis aquí para oírme hablar del canal y de esas cosas, sino que estáis aquí para ver las nuevas cartas del Trono del Dren que lo van a petar y que van a arrasar estándar. Así que vamos a comenzar con ellas, al menos las más importantes, vamos con ellas. Primera, Mystical Dispute. Esta carta es buenísima, es un counter, a ver, ya sé que muchos odiáis los counters, pero están ahí, tenéis que aceptarlo, ¿vale?, forman parte del juego. Por dos incolores y un azul, lo que dice el texto de lo que hace la carta, su habilidad es, contra esta, un hechizo objetivo, a menos que su controlador pague tres más, es un hechizo tipo fuga de mana, ¿no?, que contrae ese hechizo a menos que el oponente pague extra mana extra, en este caso tres de mana, bueno, por tres que pague tres, no está mal, no es de lo mejor, ¿vale?, la fuga de mana costaba dos en su día, no creo que la vayan a reeditar, al menos de momento, en Magic, así que no tenéis que temer por ella, pero la cuestión es que este hechizo cuesta dos incolores menos si lo lanzas contra un hechizo azul, es una carta muy buena para banquillos, pero también se puede llevar de base perfectamente, de hecho, si el formato se vuelve muy azul, si hay muchas barajas azules, es bastante útil llevarla de base, porque te va a costar un mana azul, por un mana azul, que hay que pagar tres más para que el hechizo no sea contra el estado, está genial, me gusta bastante esta carta, y ya sé que no va a ser, no es brutal, no es bestial, pero es muy buena, no la paséis por alto, porque es muy buena y se va a jugar seguro, de banquillo seguro, y si el formato es muy azul, de base. Siguiente carta, The Royal Scions, Planeswalker, y muy tocho, es mítico, cuesta únicamente tres, los Planeswalkers de coste tres son muy peligrosos, porque entran muy pronto en la partida, y pueden ser muy buenos o muy malos, no hay término medio, bueno, pues por tres entra con cinco contadores de la altad, que es muchísimo para un Planeswalker de coste tres, y sus dos primeras habilidades suman contadores de la altad, o sea, este Planeswalker se va de la mano, o sea, la primera habilidad, robas carta, descartas carta, que está bastante bien. Normalmente en azul, en azul siempre es robas carta, descartas carta. Normalmente en rojo, no sé si lo habéis notado en otras cartas, normalmente es descartas primero la carta, y luego robas, lo cual es mucho peor. Pero bueno, al ser azul-roja, le han dejado la parte azul, digamos, para esto, y es robas carta, descartas carta. Es mucho mejor primero robar, ver qué has robado y qué tienes en mano, y descartarte después que al revés, ¿no? La segunda habilidad, podríamos decir que es la parte roja, ¿no? Porque dice, hasta una criatura que... hasta una criatura gana, más dos, más cero, dañar primero, y arrollar hasta el final del turno, lo cual es bastante potente, porque en una barja azul-roja puede que hayas jugado criatura de primer turno, de segundo turno, en el tercer turno, este Planeswalker, y das más dos, cero, más dos, más cero, perdón, first strike, o sea, dañar primero, y arrollar a una de tus criaturas, pegas un buen golpe, y Will Rockwan, bueno, Royal Science, se queda en juego con seis contadores de lealtades, o sea, que es muy difícil que el oponente pueda atacar con sus propias criaturas y matártelo. Así que va a ser difícil de matar, y tiene un impacto, ¿vale? Tiene un impacto tanto si llevas criaturas, como si no, porque también te permite robar y descartar y mejorar tu mano, por tanto, ¿no? Y luego al menos ocho, si llegas a él, que llega tres turnos después, dice, robas cuatro cartas, y cuando lo haces, esta carta hace una cantidad de daño a cualquier objetivo, igual al número de cartas en tu mano. Pongamos que tenías tres cartas en mano, activas su habilidad, subes, robas cuatro, subes a siete cartas, y haces siete daños a cualquier objetivo con el menos ocho. El menos ocho está guay, pero como todos, pocas veces lo vais a conseguir activar, porque Magic es así, ¿no? O sea, los Ultimates son difíciles de activar, ¿no? Pero es que este Planeswalker entra tan pronto en juego que podría tener muchísimo impacto en las partidas. Muy buenos. Iba a decir, seguro que se va a jugar. Es muy bueno, muy muy bueno, pero este es el típico que depende de en qué encuentre un mazo. Un mazo adecuado para él, ¿no? Pero es muy probable que se llegue a jugar, ¿no? Marderous Raider. Vale, en Marderous Raider han salido dos imágenes de él. Perdón si las cartas no se ven con alta resolución, pero ya sabéis que, bueno, como son spoilers, algunos de ellos son filtraciones, otros no. A veces no se ven bien del todo las cartas, ¿no? Bueno, Marderous Raider. Como podéis ver, este dibujo, o sea, este diseño de cartas es espectacular. Es una carta de tipo aventura, es decir, que tiene dos modos de juego. El modo aventura, ¿vale? Vamos a hablar siempre, siempre que hablo de este tipo de cartas, voy a hablar siempre primero del modo aventura. Swift End por tres, o sea, en coloridos negros. Es un instantáneo que destruye una criatura o Planeswalker objetivo. Y además, pierdes dos vidas. Vale, o sea, ¿os acordáis de una carta muy importante en los últimos años en estándar que se llama Desprecio de Brasca? Y que rota fuera de estándar porque pertenece a Ixalan, que costaba cuatro, era instantáneo, y exiliaba en lugar de destruir. Pues esto, por un man a menos, hace lo mismo, solo que no exilia. Es un poquito peor, en serio, eso sí, eso es relevante, ¿vale? Exiliar es mucho mejor que destruir. De hecho, por ejemplo, hay criaturas que son indestructibles, para empezar. O hay criaturas que pueden volver del cementerio, entonces exiliar por eso es mucho mejor. En cambio, bueno, este cuesta uno menos, ¿vale? O sea, solamente por eso, solamente por eso ya está a la altura de un Desprecio de Brasca. Pero es que al ser una carta de tipo aventura, una vez que la has jugado como instantáneo, no va al cementerio, sino que va al exilio. Y la puedes jugar como criatura, la parte principal de la carta, desde el exilio. Pagando tres, es una criatura dos-tres con vínculo vital. Y cuando muere, no va al cementerio, sino que la pones en la parte inferior de la biblioteca. La carta es muy buena, es que es pura ventaja de cartas, es pura utilidad, puro valor. Es muy, muy buena, se va a jugar hasta la saciedad. Primero matas una criatura de Plains Walker y luego encima tienes una criatura dos-tres en una sola carta. Todo lo que sea dos por uno en Magic es súper importante. Así que, una carta súper chula. Los dos diseños molan muchísimo. También este, la verdad, es que está bastante guay el dibujo. No se ve muy bien, ya digo que perdón por la resolución, pero es que es lo que hay ahora mismo. Pero un cartonazo. Seguimos. Esta no es que sea bestial, pero me ha llamado la atención. Witches, vengan. Es otro Removile. Joder, qué bueno es Removile. Últimamente todos los Removile son buenísimos. Y la cantidad y variedad de Removile que tenemos. Por tres, da menos tres menos tres a todas las criaturas de un tipo de tu elección. No me gusta que esta carta la hayan editado. ¿Por qué? Porque si hubiese posibilidad de algún mazo tribal, ya sabéis, caballeros, goblins, o sea, trasgos. En español lo tradujeron como trasgos goblins, pero esa traducción se la inventaron. El trasgo es una criatura mitológica asturiana de Asturias, de España. Algún asturiano que hable, porque anda que no mola la mitología asturiana. Bueno, el caso es que si hubiera alguna posibilidad de mazo de hadas o de tritones o de lo que sea, esta carta lo mata bastante. Generalmente los mazos tribales suelen ser de criaturas pequeñas. Bueno, salvo los dinosaurios, que son una excepción muy grande, ¿no? Así que el caso es que este Removile es muy, pero que muy bueno. Como mínimo mata alguna criatura, ¿vale? O sea, por ejemplo, cualquier mazo que lleva criaturas de todos tipos. O sea, esto mata todo, puede matar como mínimo una criatura, ¿vale? Que aguante tres, lógicamente. Muy buena carta, esta carta se va a jugar muchísimo. No sé si de base o se va a quedar en el banquillo. Va a depender de cuántos mazos tribales haya en el formato, pero muy buen Removile. Es raro, por cierto, ¿eh? Ojo, que es raro. Y la anterior también era rara. Si os dais cuenta, cuando una carta es muy buena, mítica. Esta es infrecuente, ¿vale? Sin frecuente, pero no es tan buena. Infrecuente, mítica. Esta es rara, otra vez. Rara. Y la siguiente carta, Once Upon a Time. Era así una vez, ¿no? Es como se traduce en español esta frase. Once Upon a Time. Bueno, pues una carta que en estándar es muy buena. En otros formatos es bestial. Ya la gente en Modern, en Legacy, en Vintage está volvéndose loco con esta carta. Pero en este canal ya sabéis que está orientado a Magic Arena y a estándar. Porque es lo que he elegido para centrarme en algo concreto y que me sea fácil y sea cercano a la mayoría de la gente que está en YouTube. Bueno, esta carta en estándar es buena, pero no tanto como en otros formatos. Por Incolor y Verde es un instantáneo. Pero que si es el primer hechizo que juegas en la partida, lo puedes jugar gratis. Es decir, robo mi mano inicial, mis 7 cartas iniciales, y antes de jugar tierra puedo decir Once Upon a Time y jugar este hechizo sin pagar mana y sin nada. Es que es muy bueno. Y luego, más adelante en la partida, si lo quieres jugar de octavo turno y ya has jugado otros hechizos a esa partida, no pasa nada. Pagas sin color y verde, a velocidad instantánea lo puedes jugar en el turno del rival en cualquier momento si quieres, y ya está, no pasa nada. O sea, es cierto que lo principal sería poder jugarlo nada más empezar la partida, pero si no, tampoco es tan grave, por tanto la carta es muy buena solo por eso. Si costase 6, entonces sería malísima, pero al costar solamente 2 y ser instantánea, pues perfecto. Por cierto, que también es rara, ya lo he dicho, ¿no? Bueno, dice, a ver la habilidad, ¿vale? Porque si no dice nada, miras las 5 cartas del top de tu biblioteca y puedes mostrar o una criatura o una tierra, cualquiera, sin limitaciones, y la pones en tu mano. Bueno, y el resto de las cartas en el botón, en la parte de abajo de la biblioteca. Es buenísima, o sea, puede buscar cualquier tipo de tierra, o sea, mejora bases de maná o busca tierras con habilidades como el cañón de los muertos o cosas por el estilo. Y puede buscar cualquier tipo de criaturas sin ningún tipo de limitación. La carta es buenísima, se va a jugar muchísimo, muchísimo. Siguiente carta, ¿eh? ¿Por qué se ve tan grande? ¿Qué pasa aquí? Wicked Wolf. No es bestial, pero me ha recordado, ¿sabéis a qué carta? Me ha recordado un poquito al chupacabras, me ha recordado un poquito al chupacabras que se va, rota en la colección, solo que el chupacabras es negro y este es verde. Pero por 4 es un 3-3 que cuando entra en juego lucha contra hasta una criatura que tú no controles. O sea, si el oponente no tiene criaturas no pasa nada, es un 3-3 y ya está. Lo puedes jugar, quiero decir, su habilidad no hace su objetivo a ninguna criatura y ya está. A ver, por 4 es un 3-3 que va a poder luchar contra muchas criaturas y matarlas, contra la mayoría de ellas. Sé que el chupacabras mata cualquier cosa, está un 20-20, ¿no? Esto no. Pero tiene sinergia con la comida, porque si sacrificas comida, le pones un contador más uno más uno y además se hace indestructible y lo giras. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que en un mazo de comida, un mazo que ponga tokens de comida, que son... bueno, ya hablaremos de ellos cuando llegue el momento de si no sabéis lo que son. Son unos tokens que se ponen de forma automática y que no tienen nada de especial, salvo que lo puedes sacrificar pagando 2, puede ser, y te dan 3 vidas. Ya está. Creo que era 2 o 3. No estoy muy seguro, creo que era 2 de mana. 2 sin coloros, pagas 2 sin coloros, sacrificas la comida y te da 3 de vida. Entonces no es muy útil. ¿Para qué quieres 3 de vida? Lo que quieres es que tus bichos sean grandes y ganes la partida con ellos, ¿no? El caso es que tú puedes jugar el Wicked Wolf, ¿vale? Su habilidad de luchar va a la pila. Eliges la criatura y, con la habilidad en la pila, en respuesta a su habilidad, puedes sacrificar tokens de comida y hacerlo más grande. 4-4, 5-5, 6-6, lo que sea. Y después se resolverá el luchar y lucha y mata a la otra criatura. Además de que será indestructible y no moriría en caso de que fuese a morir. Una carta muy buena. ¿Veis cómo se juega? No creo que... no la veo muy para mazos de control... o sea, de agro, perdón. Sino más bien de control o mid-range, algún mazo de... ya digo, de sinergias, ¿no? Un mazo de valor, de sinergias con tokens de comida y todo eso. Siguiente carta. Doom Foretold. Esta carta es bestial. O sea, ¿por qué le siguen dando más herramientas a la Esper? A la Esper de control para que siga siendo dominante y pesada, ¿vale? ¿Por qué? Es un encantamiento... es un poco rara la carta, ¿vale? Por cuatro es un encantamiento. Al comienzo del mantenimiento de cada jugador, tanto el tuyo como el suyo. O sea, yo juego este hechizo, paso turno al rival y ya en su mantenimiento, cuarto turno mío, él tiene que sacrificar un permanente que no sea ni tierra ni token, ¿vale? Es probable que el oponente no tenga ni tierra ni token o que tenga un Plinswalker y se lo matas. Y ya, ya, ya. Es sacrificar, no es destruir ni nada. O sea, lo va a tener que sacrificar, ¿vale? Si no tiene, ya digo, si no tiene nada, ¿vale? Si no tiene ni un permanente que no sea token y que no sea... Que no sea tierra, entonces, se descarta de una carta de la mano. Pierde dos vidas, tú robas una carta y ganas dos vidas y pones un token 2-2. O sea, es decir, en el mejor de los casos puede que sacrifique algo y no pasa nada, ¿vale? Pero se ha tenido que sacrificar un permanente que no sea tierra y que no sea token, que no sea ficha. Pero es que es bestial si no puede y tienes... Vale, pero la cuestión es la siguiente, que también te afecta a ti. Si él sacrifica algo, en tu turno siguiente vas a tener que hacer eso, ¿vale? Vas a tener que hacer lo mismo, o sacrificar un permanente que no sea tierra y que no sea token, o va a ocurrir lo siguiente, que vas a tener que descartarte de una carta, perderás dos vidas, pero creo, si no he entendido mal el texto de esta carta, corregidme, ¿vale? Si lo veis en los comentarios que he dicho algo incorrecto. A continuación, robas carta, ganas dos vidas y pones un token 2-2 igualmente, ¿vale? Una vez que ocurre esto, el Doom for Told se sacrifica, se destruye, ¿vale? O sea, es decir, muere. Así que no se va a quedar en juego indefinidamente, sino que cuando un jugador no pueda sacrificar el permanente este que estamos diciendo, la carta hace sus habilidades que hemos comentado y después se va al cementerio, la tienes que sacrificar, ¿no? No sé, o sea, es un poco rara, porque es una carta de estas que suele decir que es simétrica, que afecta al rival, pero también te afecta a ti de una forma más o menos simétrica, pero como sea cual sea el jugador que no pueda hacerle la habilidad de sacrificar, eres tú el que roba la carta, el que gana las dos vidas, el que pone el token 2-2, la carta es buenísima, pase lo que pase, no sé, la veo muy bestia. Ya la pondremos en juego, ya la veremos en juego como afecta y tal, y ya digo, yo lo he entendido así, que aunque seas tú el que no puede sacrificar, pierdas dos vidas, descartas una carta, luego también eres tú, porque dice you draw a card, tú robas la carta, tú ganas dos vidas, tú pones el token 2-2, entiendo, ¿no? Con vigilancia. Una carta que parece buenísima, ¿vale? Y la mejor carta hasta el momento, brutísima, 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 no me gusta, ¿vale? Ya os lo digo, no me gusta, no me gusta porque, no es porque, no me gusta porque sea tan buena, sino precisamente por eso, porque es muy buena, digo, ojo, es que es demasiado buena y demasiado fácil, vais a verla, ¿eh? Me sabe muy pequeña, jeje. Questing Beast, por 4, un 4-4, es que otra legendaria, eso sí, al menos, ¿vale? El dibujo está, el dibujo es espectacular, los dibujos de esta evaluación están siendo buenísimos. Por 4-1-4, 4 con vigilancia, toque mortal y prisa. Y luego, otras 3 habilidades más buenas, o sea, es decir, es una carta que por 4 de mana es un 3-3, o sea, un 4-4 por 4, con 6 habilidades. Y no me gusta porque me parece un error de diseño hacer las cartas buenas simplemente a base de, ¿cómo hacemos buena esta carta? Métele un chorro de habilidades y ya está, que haga de todo y ya está. Me gusta que las cartas sean buenas, pero porque tienen sinergia con otras cartas, porque son originales, porque tienen habilidades muy únicas, no, pero éste le han puesto un chorro de habilidades y dicen, venga, ya es buena, porque sí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que, aparte, solamente por ser 4-4 por 4, vigilancia, toque mortal y prisa, ya es potente. Pero es que además, no puede ser bloqueada por criaturas de fuerza 2 o menos. Siguiente, el daño de combate de tus criaturas no puede ser prevenido. O sea, por ejemplo, hay hechizos que previenen el daño que pueden hacer tus criaturas, por ejemplo, los hechizos tipo fog, tipo niebla, ¿no? Que hemos tenido en estándar recientemente, y bueno, que siguen estando y van a estar la temporada que viene. O por ejemplo, hechizos que dicen, hay muchos hechizos que previenen daño de criaturas, bueno, pues no se previenen con esto. Y luego además, tiene una última habilidad todavía más, que siempre que dañe a un oponente, o sea, yo ataco al oponente, además, el daño que hayas hecho al oponente también se hace a un Plainswalker que controle, o sea, que es que es, o sea, es brutísima, es que hace de todo, hace de todo. Tiene seis habilidades por cuatro de maná, es un cartonazo, es la mejor carta que ha salido hasta el aumento del Trono del Drain, y sin duda es una carta que va a ver juego, tanto de base como de banquillo, prácticamente sin ninguna duda. Han salido más cartas entre ayer y esta mañana, pero son menos importantes, son las típicas cartas de relleno de la colección, que no son tan impactantes como estas, y como ya cuando esté el spoiler completo haré un repaso de toda la colección color por color, pues ya iremos hablando de todas ellas próximamente, así que no os preocupéis, que esas cartas no son tan importantes, no son tan relevantes, nos corre prisa conocerlas, y si queréis conocerlas, pues ya sabéis, buscad por internet Spoiler MTG El Drain, y vais a encontrar 50 webs en las cuales están todos los spoilers, o en Twitter, o en Instagram, o en Facebook, hay mil cuentas que se encargan de ir poniéndolos todos. Bueno, un vídeo muy interesante, con grandes cartas que, ya digo, van a tener un impacto fortísimo en estándar, lo vamos a ver en breve, y espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.